Música 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 E como están esas chicas de dios Música Abre que bonito Como están todos los celados de derecho Con los manos del hombre Música Y como están todos los viejitos Digo, todos los mayores de edad Gracias, gracias por estar esta noche aquí Aquí están nosotros Aquí en el grupo de sastre Todos los demás son menores de edad Todavía no tienen pelos Aquí en el mijote, en el mijote No se va a pasar Ahí está el nuevo integrante Ahí en las percusiones ¿Cómo se llama? G Garcilaso Nacido ahí en Perfec, California Pero vi en Michoacán o Salamandes Y ahí, 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 ahí Aquí está la roquita Otra roquita que se llama ¿Cómo se llama? G G G G G G G G Gracias.